Muy buenas tardes con todos es grato estar acá formando, representando parte de la academia para continuar con el último panel del evento del día de hoy nuevos desarrollos tecnológicos para una reindustrialización verde y exitosa agradezco por favor que tomen asiento para dar a conocer los integrantes del panel de parte de Bosch va a presentar Mauricio Gómez que me indican que va a ser online así que se encuentra por ahí de parte de UNCEM Rodrigo Naranjo por favor también puede pasar acá al estrado para continuar con el panel Rodrigo Naranjo de parte del INDE Raúl López González de parte de Zurich Seguros Ecuador Nicolás Marchand y finalmente de Banco Procredit Karen Angulo bienvenidos vamos a dar paso a un conjunto de preguntas vamos a generar al menos una pregunta para cada uno de los expositores y que nos den su perspectiva no solamente de a nivel de la empresa sino también un poco a la aplicación en Ecuador entonces la primera pregunta tengo para Raúl López del INDE y sí por favor Raúl alguno de los sectores donde se puede aplicar tecnología para una decarbonización industrial es el sector alimenticio ¿cuáles serían los beneficios de esta transición en un país agrícola como el nuestro? bueno en la parte agrícola en la parte de alimentos consideramos que el uso de amoníaco como fertilizante pudiera dar pues un buen impulso a la industria agrícola en general considero que ahí debería estar más centralizado la aplicación del hidrógeno y la transformación del amoníaco en términos generales aunque perdón ahí por la confusión pero está pensando que hay algunas empresas y no necesariamente del sector de agrícola sino de la transformación de alimentos que se nos han acercado para precisamente los equipos que usan para la transformación y el proceso de los alimentos sean utilizados con un cierto porcentaje de hidrógeno esto porque hay industrias que al procesar y exportar pudieran pues tener una ventaja de demostrar una descarbonización en sus procesos actuales inclusive para el sector de alimentos y agrícolas puede ser efectivo el uso de hidrógeno listo muchas gracias a continuación una pregunta para Mauricio Gómez no sé si esté online todavía de Bosch sí bueno aquí estoy Mauricio es de suma importancia el apoyo en la normativa y en la legislación para lograr que estos proyectos perduran en el tiempo ¿cuáles son los primeros pasos que los países en nuestra región deberían tomar en cuenta con respecto a este tema? bueno yo creo que ya ya cada digamos que cada país ha venido dando algunos algunos pasos en esa dirección típicamente en el segmento en el que nos estamos moviendo ahora se trata en muchas ocasiones de colocar límites a los niveles de emisiones contaminantes máximos permitidos para la operación industrial muchas veces esto se puede segmentar obviamente hay industrias digamos más fácil o más difícilmente descarbonizables en el corto y en el mediano plazo pero el tema de la normativa ya está avanzando yo comentaba hace un rato que inclusive en el caso del Ecuador según tenemos nosotros en Bosch entendido desde 2015 por ejemplo ya no se deben ya no se pueden instalar calderas nuevas o sea instalaciones nuevas que operen con búnker este tipo de iniciativas solamente en términos de descarbonización son bienvenidas y necesarias lo que se debe hacer realmente ahora es seguir ampliando el papel de normatividad y legislación es fundamental es ampliarlo por ejemplo al parque instalado hacer análisis de industrias descarbonizables que ya estén utilizando mucha intensidad de carbono y una digamos una recomendación general es idealmente acompañar esto con programas de acompañamiento a la industria que no se quede solamente en la parte digamos prohibitoria y obligatoria sino en generar ecosistemas que le permitan a las empresas descarbonizarse hacerles temas de financiación ventajas fiscales acompañamiento tecnológico entonces aquí la parte fiscal perdón la parte normativa y legislativa tiene mucho que hacer para acelerar el proceso muchas gracias Mauricio la siguiente pregunta sería para Karen Angulo de Banco Procredit según su opinión ¿cuáles son las perspectivas de desarrollo de proyectos sustentables en el Ecuador? tomando en cuenta las condiciones de financiamiento actuales bueno como lo explicaba justamente en mi presentación a nivel internacional todos los inversionistas ya están volteando su mirada hacia proyectos sostenibles es más se han desarrollado también los indicadores los SG que son para analizar también hacia dónde se está yendo el dinero cómo se está alocando esto es el dinero en proyectos sostenibles y es donde las instituciones financieras tienen un rol fundamental para alocar el financiamiento y todo el fondeo que se requiere para proyectos sustentables proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático que es algo que ya estamos viviendo a nivel de Banco Procredit a partir del año 2012 nosotros lanzamos el producto Ecocredit que es justamente para dar este tipo de beneficios o incentivar este tipo de inversiones a proyectos sostenibles cuando hablamos de sostenibilidad pues tenemos que considerar que tienen que cumplir con los tres vértices de sostenibilidad económico ambiental social es decir generar empleo mejorar la matriz económica que se tiene y pues también protección ambiental este tipo de proyectos en un inicio pues quizás no se los consideraba muy rentables porque requieren un tiempo o un plazo para poder ver la rentabilidad del proyecto mucho mayor que proyectos normales pero si consideramos el impacto positivo al medio ambiente que tienen este tipo de proyectos la reducción o evitar más emisiones de carbono pues vemos que estos proyectos realmente son bastante rentables lo que requieren es tener un financiamiento a la medida para que sigan incentivando este tipo de proyectos en el Ecuador y creo que pues tenemos bastantes recursos y tenemos un potencial bastante grande en Ecuador vemos que últimamente también se han desarrollado algunas iniciativas de hecho tenemos la iniciativa Carbono Cero que está haciendo también que las empresas se vayan orientando hacia descarbonizar de tal manera que requieren hacer este tipo de inversiones verdes y esto genera un efecto dominó es decir yo como empresa estoy instalando paneles fotovoltaicos la empresa que está al lado puede empezar a ver este tipo de beneficios y pues al final es un efecto dominó y que queremos que todos se suban al barco hacia un futuro mucho más sustentable Muchísimas gracias Karen Una pregunta para Nicolás Marchand de Zurich Nicolás ¿Cuáles son los principales puntos que toman en cuenta ustedes como empresa para dar soporte a negocios y personas que desarrollan proyectos de energía verde? Yo creo que mucho respondió Karen también con las mismas condiciones del financiamiento nosotros al igual que los bancos también sufrimos riesgos y tenemos que tener claridad de si esos riesgos tienen viabilidad Yo te respondería desde dos ámbitos un ámbito que es el asegurador y un ámbito que es el inversionista Nosotros como compañía también tenemos un marco de inversiones particularmente en el entorno actual que yo creo que es más complicado que son inversiones de impacto que le llamamos que era disponibilizar 5 mil millones de dólares con impacto en 5 millones de personas y reducir 5 millones de toneladas de CO2 Entonces esa es una meta que tenemos cumplida como grupo al año 2022 donde hay del orden de 350 millones de dólares invertidos en equity de compañías que están apoyando la transición energética Por otro lado hemos generado fondos de inversión para que nuestros clientes asegurados de vida en otras partes tengan que son vida con ahorro hagan sus aportes a fondos que son ESG y esos fondos también ayudan a dinamizar a este tipo de compañía Desde el lado de la suscripción de riesgos te diría nosotros somos expertos como les comentaba en mi presentación en identificar y mitigar y generamos una revisión de ingeniería entonces hay un ingeniero que visita las plantas y en función de algún nivel de medición de exposición a riesgo ya sea climático de incendio cibernético etcétera se hace una recomendación de riesgo donde el cliente co-invierte digamos en poder mitigarlo si esas recomendaciones están cumplidas nosotros también por lo general nos apalancamos en las compañías que están fundeando como el caso aquí de Procredit Listo muchas gracias Nicolás super claro finalmente para ir cerrando ya el panel Rodrigo Naranjo de UNSEM una consulta para él si los beneficios son claros a nivel económico y ambiental de utilizar este tipo de energías ¿cuáles son los retos que impiden que exista una transición más acelerada a corto plazo? bueno desde el lado industrial creo que se ha venido topando el día de hoy el tema de la masificación y la reducción de los costos de generación temas de oxígeno por ejemplo existen muchos proyectos a lo largo de los años hablo como experiencia de la industria del cemento por ejemplo de incorporación de oxígeno que cuando los valoras no se pagan por ejemplo o proyectos como el de hidrógeno que llegan a punto de equilibrio sin embargo también creo que la industria hoy por hoy tiene que apalancarse en otra cosa super importante que es la mitigación del impacto ambiental y día a día se está convirtiendo esto también en un factor de decisión dentro de la industria ya no solamente vemos la parte financiera netamente sino también el otro aspecto así que este equilibrio importante que la industria hoy por hoy lo está mirando y lo está absorbiendo como dentro de lo que nos proponían en el tema de seguros qué impacto nosotros tenemos sobre el planeta o sobre el medio ambiente y estas regulaciones sobre nosotros como industria nos hace tomar decisiones yo diría un poco más arriesgadas en términos financieros sobre ciertos proyectos y como decía la masificación de estos la accesibilidad y rondas de negocio como esto que estamos hoy día viviendo que nos pone más cercanos a la tecnología o más cercanos en las mesas para establecer una especie de simbiosis digo yo entre desarrolladores de industria entre las mismas empresas o la misma industria para utilizar recursos del uno en el otro pues esto va a ser lo que se genere fácilmente este desarrollo en términos de energías renovables muchísimas gracias Rodrigo y bueno no me queda nada más que agradecer nuevamente a todos los panelistas gracias a Mauricio Rodrigo Raúl Karen y Nicolás por estos temas interesantes y ya estamos dando por terminado esto No 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 no